Leo, ¿qué estás haciendo? Como no me ayudas tú, me ayudo yo solo. Es increíble lo que algunos pagan por esta mierda. No lo toques. Igual todos me pertenecerán tarde o temprano. Tómalo como un adelanto de mi herencia. Marcus, aléjalo de ahí, sácalo de aquí. Leo, no lo haga más difícil. Escucha a su padre. Tiene que irse ahora. Siempre me dices que me vaya. ¿Qué pasa, papá? ¿No estoy a la altura? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡No más! ¡Vete! ¡Ahora mismo! ¿Qué lo hace tan especial, eh? ¿Qué tiene que yo no...? ¡Déjalo en paz! A ver, muestra qué puedes hacer. Marcus, no te defiendas, ¿entendido? No hagas nada. Anda, golpéame. ¿Qué esperas? ¿Te crees, hombre? ¡Actúa como uno! ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¿Acaso eres un puto? ¡Basta, Leo! ¡Basta! ¿Tienes miedo de pelear, perra de mierda? ¡Ay, claro, claro! Olvide que no eres una persona de verdad. Solo eres un inútil pedazo de plástico. ¡No, Leo! ¡Déjalo tranquilo! Te voy a destruir. Entonces quedaremos papá y yo. Te voy a hacer mierda y a nadie le va a importar. ¿Sabes por qué? Porque no eres nada. ¿Me oíste? ¡No eres nada! ¡Carl, no! ¡No, Carl, no! Humanos, somos máquinas frágiles. ¡Carl, no se vayan, ¿sí? Por favor, quédese. ¡No se vayan! Recuerda, Marcos. No dejes que nadie te diga quién eres. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Por favor! Todo esto es culpa tuya. Esto no hubiera pasado de no ser por ti. ¡No! El androide fue el androide.